Siguen coleando todos los acontecimientos relacionados con haberse destapado este presunto caso de corrupción de Alvise Pérez. Y, bueno, las noticias, la verdad, que no dan más de sí. Aunque yo creo que en las próximas semanas, meses, saldrán cosas y veremos realmente de qué pasta está hecho Alvise Pérez. Porque ya lo dije en otro vídeo, Alvise se va a encontrar por primera vez a remolque de las situaciones cuando él siempre ha llevado la delantera. Aquí alguien le ha llevado a él la delantera y él tiene que remontar una situación bastante desfavorable. Y no solo bastante desfavorable, sino que hasta el momento el comportamiento que ha mostrado ha sido un comportamiento que no le ha hecho ningún bien. También que en ese reaccionar a través de ese vídeo, lo que ha hecho ha sido empeorar las cosas, porque al final la gente ha valorado bastante negativamente ese vídeo, se ha sentido bastante defraudada. Hay algunos que sí, son incondicionales, pero realmente el pozo que nos ha dejado este vídeo y esa, digamos, supuesta justificación ha sido un enfrentamiento directo con Hacienda. Y esto llevará a que, desde luego, no se encontrará una disposición muy favorable por parte de la agencia tributaria que él define como una mafia, que tal vez lo sea, no lo sé. Yo te puedo decir que mi experiencia con la agencia tributaria siempre ha sido muy positiva. Yo he tenido muchos requerimientos porque he tenido un asesor que era un auténtico pirata. He tenido que cambiar de asesor recientemente y me he dado cuenta, y lo más probable, que tenga que emprender acciones judiciales precisamente contra él, que no me hacía bien la cuenta y además me escondía cosas que hacía. Ha sido tremendo. Pero siempre que me llegaba una carta, y yo leía la carta de Hacienda, encontraba siempre bastante, bastante educada, bastante bien redactada y sobre todo siempre con una posibilidad de reclamar. Y todas las reclamaciones, todas las justificaciones que hemos hecho debido a varios reconocimientos, requerimientos siempre han sido positivas y a mi favor, al menos hasta el momento. Y cosa muy diferente, por ejemplo, el lenguaje que utiliza la seguridad social, que es mucho más mafioso y mucho más amenazante y con funcionarios bastante menos preparados. Siempre que he ido a la agencia tributaria a hablar con algún inspector, me he encontrado gente muy amable, encantadora, dispuesta a ayudarme. Y lo tengo que decir así. Yo no he tenido una desexperiencia tal como lo cuentan muchos. Por tanto, me tengo que basar en lo que es mi experiencia. No voy a comprar el relato de otros, ¿no? Pero desde luego que cuando tú inicias a hablar de los inspectores de Hacienda, inicias a hablar de personas tal como lo ha hecho Alvise Pérez, desde luego, sabiendo que te vas a después relacionar con ellos por lo que va a ocurrir, desde luego, no estás siendo un trato amigable, no estás sentando las bases para que puedan comprender lo que es tu situación. Digo disposición para que puedan comprender cuál es tu situación. Porque la profesionalidad no se pone en duda. Pero la disposición forma parte también del ejercicio profesional. Uno puede ser un buen profesional, pero si no eres capaz de crear un contexto, de construir un contexto relacional que sea favorable, con una buena disposición, con un muy buen profesional, pues al final te verás perjudicado por su acción. No hablo de simpatías y de cuestiones, pero desde luego que el comunicado de Alvise no le ha hecho a sí mismo, no se ha ayudado y yo creo que ha sido hasta peor. Le va a enfrentar una situación bastante compleja. Tan es así que ha desaparecido. Pero los asesores, según dice Coronel Baños, y ahora lo veremos, le han aconsejado dejar de hablar, callarse, porque lo que puede hacer es empeorar las cosas. ¿Sabes eso de Estados Unidos? Todo lo que va a decir, a partir de ahora, podría ser usado en su contra. Pero aquí, en este vídeo, lo que vamos a hacer es analizar las reacciones y la conducta de las personas, de nosotros y de otros youtubers, que la verdad que a mí también me ha sorprendido, por varias razones, ¿no? Y utilizaré, haré tres análisis. El análisis a nivel general, y sobre todo que lo puedes traer de los comentarios a mis vídeos donde he ido criticando a Alvise, no por su conducta, sino por su comentario, por ese vídeo tan nefasto que hizo. Y me centraré, precisamente, en cómo ha sido la respuesta general de las masas, y luego me centraré en la respuesta de dos youtubers, Roberto Vaquero y Rubén Gisbert. Y a mí, particularmente, me ha sorprendido, y mucho, la declaración de Rubén Gisbert. Si quieres verla y quieres mi comentario, quédate conmigo, porque yo a Rubén le estimo y le aprecio. Pero creo que en determinados momentos, a veces, hay cuestiones emocionales que, estando uno dentro de la situación, no se da cuenta de cómo le van a arrastrar. Alvise le ha pasado eso, con ese vídeo, con ese comunicado. Y Rubén Gisbert le ha seguido la estela con un vídeo tan nefasto, posiblemente, como el mismo de Alvise. Venga, vamos a analizarlo todo. Qué cosa tan curiosa que, en la misma semana, dos personajes que han sido bastante agitadores de las conciencias españolas, Alvise Pérez y Vito Quiles, se encuentran en las horas más bajas. Vito Quiles, por haberse equivocado, desde mi punto de vista, en cómo se ha relacionado en la última vez con Irene Montero. Creo que ha venido menos a lo que era su rol y ha entrado en otro rol que no le corresponde. Para eso te dejo un vídeo, que te aparecerá por aquí o por aquí. Y Alvise Pérez, por todo lo que ha ocurrido, pero sobre todo por la reacción suya a este acontecimiento, que, en fin, le ubica al nivel de grandes manipuladores como son Pedro Sánchez, Nicolás Maduro, Hugo Chávez. Es que es tremendo. Entras en la política para ir a luchar contra ellos con las mismas armas, pero con las mismas armas te das en los pies y te pasa lo que te pasa. Es una pena. Y creo que cuando uno se enfrenta, y lo dije en otro vídeo, cuando uno se enfrenta a un adversario, no puede hacer otra cosa que enfrentarse en la cancha del adversario con las reglas del adversario, sí. Pero el problema es cuando luego, cuando estás y ves que puedes derrocar a ese adversario, inices a utilizar esas armas contra terceros. Y te conviertas tú, o te arriesgues a convertirte, o que te vean convertido en ese adversario contra el que tú has querido luchar. Y eso Alvise no se lo puede permitir. Y eso Vito Quiles tampoco se lo puede permitir. Tan es así que los abogados de Alvise, los asesores de Alvise, le han recomendado, según dice el coronel Baños, le ha instado a que se calle y que no dé más datos, no dé más información, a no ser que esa información podría ser utilizada en su contra. Esto publicaba ayer el coronel. Para esta tarde anunciamos un programa con Alvise Pérez para responder a las acusaciones de financiación ilegal de su formación política. Lamentablemente hemos sabido a última hora que no va a poder participar por consejo de sus asesores legales. Pedimos disculpas a todos aquellos que lo esperabais con impaciencia. Esperamos poder contar con él en otra ocasión. Ha acertado desde mi punto de vista el comportamiento esta vez de Alvise Pérez. Creo que ha hecho bien y ha acertado el comunicado siempre muy elegante del coronel Baño, a quien apreció. Y que realmente, bueno, ya está. Ojalá tenga la oportunidad de entrevistar a Alvise Pérez en otra ocasión, pero yo creo que es un poquito como Ábalos. Yo creo que Alvise, fíjate, Alvise, en ese comunicado, en ese comunicado que ha dado de cuatro minutos, se han marcado en José Luis Ábalos. Ahora caigo. El patrón más similar de retórica es el mismo de José Luis Ábalos. Y si vamos a analizar, posiblemente, en características de personalidad, habilidades y retórica, Alvise Pérez y José Luis Ábalos tienen características muy similares, tanto de personalidad como de estilo. Quizás esto a ti te sorprenda y te indignes escuchar esto. Pero, repito, unas cosas son analizar las cosas desde la psicología, con objetividad, y ver patrones, y otra cosa es hacerlo con un sesgo ideológico. Entonces, yo veo las cosas como a través de patrones psicológicos. Y sí que puedo comparar a Alvise con José Luis Ábalos, o con Nicolás Maduro, o con Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque veo una línea en el fondo, que es un patrón psicológico que se repite en los cuatro. Y lo veo. Al igual, mira, eso es como los mapas, ¿no? Cuando tú ves un mapa de montaña, a mí me gusta mucho la montaña, ¿no? Y no sé leer muy bien los mapas de montaña, lo admito. Pero, precisamente, porque no sé leerlo, y me he codeado con personas que lo saben leer, me he dado cuenta de la diferencia que hay cuando tú eres propietario de un código que te puede ayudar a descodificar la actualidad, la realidad, viendo cosas que otras personas no pueden ver, ¿no? Y yo hago con mi deformación profesional a través de la psicología. Yo no veo a Alvise Pérez, a Pedro Sánchez, a José Luis Ábalos, no los veo desde el mapa político por los que podrías asociar colores diferentes a cada uno, ¿no? Ideología diferente, si por tanto considerar a la postre que son incompatibles, son personajes totalmente distintos, ¿no? Yo los veo en base a otro mapa, a otro código de interpretación que es el de la psicología, y por tanto no veo colores distintos, ¿no? Veo características, ¿no? Y esto es como cuando tú te metes al lado de una persona que sabe leer mapas de montaña, ¿no? O mapa marítimo, ¿no? Igual. Y te sabe ver cosas, mira, la ruta de mañana, vamos a pasar por aquí, por aquí, por aquí. Y le digo yo, ¿y por qué no utilizar ese camino que está marcado? Y te dice, mira, este camino que está marcado es mucho más largo porque tiene que pasar, además, por un desnivel. Fíjate toda la línea de desnivel, que va primero bajando, luego va subiendo, y si lo hacemos así, acortamos hora y media. Digo, uy, no me había dado cuenta. ¿Por qué no me había dado cuenta? Porque no tengo esos códigos para leer ese mapa. Y estoy leyendo el mapa desde otro código, que es el código, por ejemplo, de caminos, ¿no? El código de carreteras, que es muy distinto, ¿no? Esto pasa lo mismo. Tú puedes ver la actualidad y puedes analizar lo que está pasando con Albice Pérez desde el mapa político, como cuando ves el mapa de España y ves regiones con distintos colores y las ves muy separadas entre sí, y la comunidad valenciana no puede ser igual que la región de Murcia o que castiga la mancha, y cuando lo ves en modo geográfico y dices, ay, por ahí hay un río que cruza esas regiones que hay, zona arboladas y bosques y montañas en las mismas regiones, en regiones diferentes, ¿no? Ves cosas que ya están más unidas, ves características holográficas del territorio que son similares y al final dices, oye, la comunidad valenciana y la comunidad murciana, pues son muy parecidas. Cuando, sin embargo, las ves muy separadas y muy diferentes en el mapa político, ¿no? Pues esto me pasa analizando a Albice Pérez. Y analizando a Albice Pérez, ¿qué es lo que me ha ocurrido? Que me ha sorprendido la reacción general de la gente. Que sigue viendo todo esto desde un punto de vista ideológico y que desde ese punto de vista ideológico utiliza un sesgo que es el sesgo del coste hundido. El sesgo del coste hundido es ese sesgo psicológico por el cual tú niegas la posibilidad de haber tomado una decisión errónea porque el coste que te supone admitir esa decisión errónea es tan elevado que te obliga a volver atrás, reiniciar un camino, tomar otra decisión, afrontar la frustración, afrontar incluso la sensación de haberte equivocado, que eso puede minar tu autoestima y como no quieres afrontar todo esto y como has invertido un tiempo a nivel emocional o a nivel incluso económico invirtiendo en esa elección tiene más predisposición a seguir esa elección y no abandonarla porque de abandonarla esto podría suponer un coste para ti ya que has invertido tanto con anterioridad previamente, ¿no? y esto es lo que creo que está pasando a muchas personas que están viendo esta situación desde ese coste hundido, desde esa inversión emocional que han realizado, han hecho tanto con Alvise Pérez y que ahora pues le impide incluso, no digo posicionarse en contra, ¿vale? no digo dejar caer a Alvise y ponerle una piedra encima y posicionarse y tomar, digamos, la posición totalmente opuesta, no, no digo esto. hablo básicamente de tomar una perspectiva más distante de los hechos y no ser un incondicional a ultranza de Alvise Pérez a ver qué es lo que pasa, vamos a dejar que los acontecimientos se desenvuelvan, sin más pero esto no ha pasado y no ha pasado básicamente porque veo ese apoyo incondicional ese apoyo incondicional que he visto en muchos otros ámbitos de la vida de las personas cuando hay padres que son fan incondicionales de sus hijos y que incluso no admiten que sus profesores le puedan poner una mala nota o puedan, digamos, criticar o valorar negativamente la conducta de sus hijos en clase de esas personas que son incondicionales con su pareja incluso cuando esa pareja comete un crimen o simplemente comete un acto de ofensa por el que podrían condenarlo, ¿no? que son incapaces de desapegarse de las elecciones que toman con el fin de verlas con un poquito más de ecuanimidad, ¿no? y es peligroso, es peligroso que la sociedad tenga esa dificultad para tomar distancia de los acontecimientos con el fin de valorarlo con cierta objetividad y sobre todo sin tener necesariamente que identificarse con ello me gusta la propuesta de Alvise Pérez, sí que me gusta creo que Alvise Pérez es necesario, sí pero esto no me tiene por qué obligar a ser un incondicional y no ver las cosas y no ser prudente como para incluso criticarle cuando hago algo hace mal ese es el problema en el que hemos llegado en nuestra sociedad que nos hemos convertidos en incapaces de criticar aquel que apoyamos como si el hecho de ser de un partido político de un equipo de fútbol pareja de alguien padre o madre de alguien te tiene que llevar incondicionalmente a hacer la vista gorda de cualquier tipo de comportamiento o incluso no ver el comportamiento criticable de esa persona es decir hemos llegado al extremo de pervertir las relaciones que tenemos con los demás estando dispuestos a abandonar principios universales como puede ser la justicia la moderación la ecuanimidad la equidad la objetividad la paciencia la prudencia todo esto se ha borrado y en el momento en el que esto se borra vamos a tener dos conductas dos comportamientos la de aquellos que incluso te insultan porque se sienten ofendidos porque de repente tú te has posicionado en contra y dices no, yo no me he posicionado en contra eres tú que estás interpretando que estoy en contra porque no estoy atendiendo a tu discurso no estoy cumpliendo con tus expectativas pero planteate hasta qué punto tus expectativas podrían ser erróneas por no ser capaz de procesar la realidad con todos los matices y las diferencias que tiene y con todos los cambios que está manifestando produciendo te está poniendo delante respecto a como era ayer o antes de ayer y eres incapaz por tanto de recular eres incapaz de cambiar tu criterio de acuerdo con los acontecimientos cuando es necesario porque eres incapaz de tomar la distancia de las cosas con el fin de verlas de una manera que a ti no te afecte personalmente y esa tendencia conduce al fanatismo ese fanatismo por el cual si criticas de repente a alguien que en algún momento te ha mostrado a favor pues es que ese alguien es capaz de cancelarte porque es incapaz de tomar una posición de prudencia e incluso criticar lo que hacen aquellas personas o aquellos equipos grupos etcétera que defienden ¿no? y es tan mal ese fanatismo como es tan malo lo opuesto de ese fanatismo que es posicionarse diametralmente en contra y atacar a esa persona yendo a la yugular aprovechando el momento de bajón porque se abre la ventana de oportunidad y esto es lo que creo que ha pasado precisamente esto último le ha pasado a Rubén Gisbert del que vamos a ver un corte un recorte de un vídeo que ha hecho de que a mí me ha sorprendido la contundencia que ha tenido Rubén Gisbert con Alvise Pérez que además en la miniatura del vídeo habla de Alvise no te dejes estafar de Alvise que parece que hace que hace un vídeo para contar más en detalle todo lo que ha pasado con Alvise y sin embargo se convierte en un autobombo electoral puesto que Rubén Gisbert está preparando una propuesta electoral que en parte tiene defiende unos principios parecidos Alvise a los que defiende Alvise y que a lo mejor ha visto intuyo yo la oportunidad de aprovechar esa bolsa de votos que podría migrar de Alvise podría buscar digamos un nuevo referente y la verdad que me ha decepcionado Rubén Gisbert aún y eso es lo que quiero decir aún apoyando a Rubén Gisbert es decir yo soy capaz de sentir la decepción que me ha dado Rubén Gisbert a la vez de seguir apoyándole y no hay problema y no veo incongruencia Rubén no creo que me vayas a ver en este canal pero bueno si te llegara este vídeo que sepas que yo aprecio muchísimo la labor que hace me encuentro perfectamente alineado con todos tus principios pero creo que al igual que Alvise se equivocó en ese vídeo creo que te has equivocado tú con este vídeo y te lo digo y te lo digo y no por eso quiero emprender una lucha no simplemente considero que viendo ciertas cosas incluso manifestándolas puedo ayudar a las personas a que mejoren a que se den cuenta de cosas esa es mi labor como psicólogo vamos a ver el vídeo de Rubén en el caso de Alvise está pasando por parte de una gente no por toda por parte de una gente está pasando lo mismo que es la justificación constante de que le engañen de que les tapen a uno por parte de la clase política y en absoluto como apunté pero remarco era lo que yo pretendía decir ayer es decir el hecho de que Alvise Pérez haga lo mismo que todos los partidos y se haya acreditado además por su torpeza y estupidez pues no significa que a mí me parezca que eso esté bien o que no pasa nada no, no lo que quería decir es que para mí Alvise Pérez es como cualquier otra fuerza política pero que lo importante independientemente de este caso es la dirección la voluntad el por qué una persona hace lo que hace y los motivos los objetivos que marca Alvise Pérez en política no tienen nada que ver con corregir la situación institucional ni cambiar la partocracia española eso es lo que yo explicaba ayer que es la razón fundamental por la cual yo considero y creo que ya es objetivo y evidente que Alvise y yo ni tenemos la misma trayectoria eso es evidente ni tenemos el mismo objetivo pero además de eso es que con lo que conocemos ya y con la actuación de este tipo podemos decir que es un farsante y que es un estafador y un delincuente que además se ha aprovechado como han hecho otros antes que él de la ilusión y del hartazgo de la gente en beneficio propio y me parece increíble esta conducta generalizada ya a procedimientos judiciales que va perdiendo y llega un momento en el que el único camino que le queda es aforarse en el Tribunal Supremo como político como han hecho también otros antes que él y que va a luchar contra la corrupción bueno pues resulta que haciendo esto se pone en contacto con un empresario que se dedica a estafar esta persona cogió a un estafador sin ni siquiera cercionarse de la actividad que desarrollaba de lo que hacía de si era de fiar o no y le pidió 100.000 euros en negro en cash que no deja rastro que lo tienen en sus propios mensajes pero ojo para él no para una cuenta con un tercero o con un proyecto político no 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 100.000 euros personalmente para él a cambio de algo a cambio de qué a cambio de favorecer de presionar políticamente en los intereses empresariales y económicos de ese estafador sino que le ofreció fondos europeos a Álvaro Romillo para organizar charlas para promocionar las empresas de este estafador y no solo eso lean ustedes los whatsapps si me abres tú la cuenta cripto me fío de ti 100% y pido a la gente que meta ahí en una estafa si yo realmente tengo una comunidad que cree en mí porque voy a luchar porque no sé qué porque no sé cuánto es encima sorteo mi sueldo primero era todo luego ya no luego colocó al abogado 23.000 euros luego había no sé cuánto dinero que nos dejaban donar etcétera bueno pues esa gente que me sigue es la que yo luego le voy a promocionar a anunciar actividades económicas que lleva un estafador con la finalidad de que esa persona me dé 100.000 euros en negro y que nadie se entere nada más y caballeros esto es un delito esto es un delito en grado de tentativa por lo menos de tráfico de influencias esto no es como ha dicho una factura que no presenta el IVA porque Hacienda es muy mala y porque nos roba a todos esto no es ninguna lucha contra nada esto es ser un cara dura un sinvergüenza un estafador un mentiroso y un delincuente además aprovechándose del hartazgo y la desesperación de la gente porque él sí a una su imagen pública de hecho se acabó la fiesta Salvice Pérez punto y final ni programa ni otras personas ni nada y a una su labor divulgativa con su persona con su acción política es que damas y caballeros es que esto es corrupción política de manual si Salvice Pérez tuviera un mínimo de dignidad que es evidente que no tiene ninguna habría salido ayer para decir miren yo divito de mi cargo son las consecuencias de mis actos pido disculpas sobre todo a mis seguidores a la gente damnificada y devuelvo este dinero que por cierto parece que no es lo único y esto sería la punta del iceberg no solamente en el caso de Álvaro Romillo que es en este caso el que ha aportado estas pruebas y eso es lo que dice Rubén Gisbert de Alvice Pérez no ha perdido la ocasión para ir a la yugular yo creo que Rubén Gisbert se equivoca no en el análisis sino en el momento en el que tiene que hacer esto sobre todo porque al final del vídeo se aprecia como un interés si quieres el vídeo te lo dejo fijado un interés casi en buscar aprovechar esta situación para introducir su discurso político creo que no es el momento las cosas vendrán y le vendrán de manera natural a Rubén Gisbert pero en fin posicionarse así de esta manera con Alvice Pérez cuando además hubo a través de Coronel Baños hace unos meses un intento de acercamiento bueno la verdad que deja clara todas las intenciones y creo que demuestra un poquito como que Rubén se la tenía jurada en parte a Alvice ha encontrado el momento pero creo que independientemente que uno puede estar o no de acuerdo con Rubén creo que Rubén podría haberse ahorrado este vídeo y podría haber estado esperando un poquito más siendo más prudente al respecto algo parecido pasa con Roberto Vaquero que pero es de un espectro político bastante diferente que dijo esto me ha enfadado no solamente la noticia porque ya me la esperaba Robert pero sí la reacción de la gente o sea ves los comentarios de Twitter y dices es que no entiendo no entiendo no entiendo la reacción de la gente no entiendo este apoyo yo sinceramente me recuerda a los votantes del PSOE totalmente porque hay que votar al PSOE pues es que Alvice ha conseguido no sé cómo conseguir que la gente le apoye como si fuera un mesías como si fuera una especie de Jesucristo pero de Aliexpress por supuesto un mesías de Aliexpress ¿no? me gusta el posicionamiento de Roberto Vaquero cuando habla de ese fanatismo ese fanatismo del que yo te he hablado también con anterioridad en este vídeo efectivamente no sé por qué la gente de repente tiene que como no digo que se tenga que desmarcar pero que vea la cosa con un poquito de objetividad ¿no? Estamos hablando de que quiere defender esa libertad financiera de los especuladores es decir de los ricos frente al Estado y la Nación si es que lo dice tal cual o sea ¿cómo puede haber alguien que apoya a este ser después de oírle decir que él quiere defender los intereses de esos empresarios de las criptomonedas contra los intereses nacionales del Estado es que es que es demencial a mí me hacen algo así haría un vídeo ese mismo día rueda de prensa y saldría diciendo que a muerte contra eso que es mentira que vamos a cuchillo contra esto que les voy a denunciar o sea les diría de todo pero es que se ha callado y luego Robert a mí me recuerda también un poco a Sánchez una empresa de un estafador que estaba piramidal frente al interés de los españoles nacional pero ¿cómo podéis apoyar esto? si vosotros estáis con lo de soberanía patotismo de España y estáis apoyando a este tío que es al vice y los 40 ladrones por favor que es que son audios gracias a las conversaciones 100.000 euros en negro vamos a ver que él se ha hecho famoso denunciando la mitad de lo que hace porque lo has inventado denunciando casos de corrupción de que España es muy corrupta la corrupción en España un tío que recibe maletines de una estafa piramidal ¿cómo cómo va a ser el salvador de nada? a ver yo entiendo y comprendo lo que dice Roberto Vaquero pero entiendo también que posiblemente al vice en el momento no sabía no era conocedor de que eso era una estafa obviamente pero sí es cierto que recibir un maletín cuando alguien te da un maletín desde luego no estás dentro del ámbito de la legalidad fíjate la 40 maleta de Delsi tanto diciendo al vice pere con la 40 maleta de Delsi y luego llevándose una con 100.000 euros de un tipo que acaba de conocer sin saber hasta qué punto esto podía ser incluso una trampa en fin es curioso pero fíjate me ha gustado la cordura en parte más allá del argumento me ha gustado la cordura de Roberto Vaquero a mí me hacen algo así haría un vídeo ese mismo día rueda de prensa y saldría diciendo que a muerte contra eso que es mentira que vamos a cuchillo contra esto que les voy a denunciar o sea les diría de todo pero fíjate como luego Roberto Vaquero dice esto bueno entonces Roberto tú lo que estás diciendo es que harías un vídeo mintiendo creo que Alvise se ha echado un farol y le ha hecho daño pero tampoco la opción que da Roberto Vaquero de salir a decir que en fin eso es falso etcétera 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 que va por ellos entiendo yo que podría ser una estrategia política pero desde luego no es lo más sincero ¿no? curiosas todas estas reacciones que yo creo que dejan un poquito abierto ¿no? el campo a la especulación y en fin a que cada cual se puede hacer una composición de lugar diferente respecto a lo que está ocurriendo creo que nos faltan todavía datos y creo que ninguna es concluyente ninguna debe ser necesariamente definitiva y creo que estamos en el campo de las posibilidades ¿no? ¿qué habías hecho tú en caso de ser Alvise cómo hubieras actuado ante esta situación? ¿crees que Alvise es un delincuente es un estafador como dice Rubén Gisbert o es un mesía de Alibaba ¿no? de Aliexpress o Alibaba o 40 ladrones en fin ha mezclado varias cosas como dice Roberto Vaquero ¿tienes tendencia tú a ser fan incondicional de las cosas y no recular y no ver las cosas con objetividad y con prudencia? en fin ¿cuándo suceden situaciones de este tipo? en fin te espero en los comentarios que me cuentes cuál es tu punto de vista yo te he ofrecido bastante datos argumentos si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo mua chau 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 Gracias por ver el video.